Música Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber Que no soy solo cantante Yo quiero saber, mamá, yo quiero saber De donde son los cantantes Yo quiero saber, mamá, yo quiero saber Que no soy solo cantante Que no soy solo cantante Que no soy solo cantante Tierra soberana, sobre la lomba Canta mi llano, sí, señor Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber De donde son los cantantes Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber ¿De dónde será? ¿De dónde será? ¿De dónde, 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 dónde será? ¿De dónde será? Quiero que goza el marbuena y yo que goza el tomar mal ¿De dónde será? Que no se pare la rumba ¿De dónde será? Que no se pare jamás ¿De dónde será? Que vamos a la moña, que yo quiero guardar ya tuve Para gozar y bailar, para gozar y bailar Que no se pare en la ropa mamá, que no se pare jamás Vente para la pista, que yo quiero que vente a separar ya Oye que amar a char, oye que amar a char Ay mamá, ay mamá, ay mamá, fíjate ya nos vamos Nos vamos, nos vamos Ay yo